Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por la primera. José Mourinho, uno de los entrenadores más importantes de Europa y actual entrenador de la Roma, compareció en rueda de prensa tras el partido de la Europa League que acabó 1-1 ante el Betis. En él no solo mencionó la importancia de la igualdad con los andaluces, sino que también subrayó la incorporación de los clubes relegados de la Champions League en la siguiente fase de la competición. Primero destacó el empate durante la visita al Benito Villamarín, que los deja con más posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El ex Tottenham Hotspur señaló lo siguiente, lo importante es que nos vamos vivos, si perdíamos estábamos fuera. La presión era nuestra. Para jugar con esta presión es necesario tener personalidad. Es un punto importante para nosotros. Agregó que el Betis tiene opciones de ganar la Copa, pero también aprovechó de tirar una flecha a los equipos que se incorporarán tras quedar en tercer lugar en la fase de grupos de la Champions. Lo veo, pero también veo que vi en muchos tiburones fracasados de la Champions League. Finalmente analiza la actuación de los jugadores en el partido, que fue crucial para sus aspiraciones. El esfuerzo y el corazón fueron nuestra gran cualidad. Merecimos al menos el empate. Quizás con nuestra calidad pudimos arriesgar más en los últimos 10 minutos, pero nos tocó jugar con la cabeza. Concluyó. Así pues, los italianos podrán avanzar en la clasificación si obtienen la victoria en los dos últimos partidos ante Ludo Goretz y al HJK Gerszynski. Si lo consiguen, formarían parte de los 8 clubes de la Europa League, que se enfrentarán en los 16 avos de final con los 8 relegados de Champions. Si las circunstancias son propias, Mourinho volverá al Camp Nou, lugar que no le trae muy buenos recuerdos luego de su paso por el Real Madrid. Por tanto, Mourinho, que sin nombrar al Barcelona, se refiere muy claramente al equipo culé, llamando de manera despectiva a los clubes que están más fuera que dentro de la Champions League. Vamos ahora a hablar de Frenkie de Jong, y es que el holandés está bastante mosqueado, está bastante enojado con la situación que está pasando dentro del equipo. Como todos sabemos, el FC Barcelona le cuesta digerir el duro encuentro que tuvo ante el Inter de Milán en la Champions League. Esto lo prepara para otra temporada en la Europa League, por lo que es casi seguro que el FC Barcelona tendrá mucho en lo que pensar en los próximos meses. Veremos cómo afectará lo ocurrido en este partido del futuro del club, pero además de eso, puede significar la venta de algunos jugadores cuando llegue el momento. Pero de momento ocurre que Frenkie de Jong se encuentra un poco disgustado. Según Sport, Frenkie no entiende el motivo de tantas suplencias, pues el neerlandés apenas ha podido ser titular en 4 de los 10 partidos disputados hasta el momento. Solo ha marcado un gol y como en verano ya estuvo en la puerta de salida, es posible que la situación lo lleve nuevamente a esa encrucijada. Por lo que la continuidad del centrocampista está bastante en duda. Toca esperar para saber si el club lo mira como el relevo de Busquets para el futuro, pero ahora mismo eso no se ve como una posibilidad, sobre todo si se le va buscando recambio. De igual modo, el futuro del jugador vuelve a estar en el limbo. Por tanto, esta es la situación del holandés a día de hoy en el FC Barcelona.